Este mes de enero vence la última prórroga dada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que las personas que pudieron verse afectadas para renovar su licencia el año pasado por la pandemia realicen este trámite. Este periodo de gracia aplica para documentos vencidos el pasado mes de diciembre. Al mismo tiempo, se recuerda que la ley permite que el documento sea renovado tres meses antes de su vencimiento, es decir, las licencias que vencen este mes de enero pudieron ser renovadas desde el pasado mes de octubre y desde ya pueden renovarse la mayoría de documentos que vencen en abril próximo. Desde junio de 2020 se inició la prestación de este servicio con cita previa. Las sedes con las que cuenta la Dirección General de Educación Vial en el país, dos de ellas aquí en la región Brunca, la de Pérez Celedón y la de Río Claro. Los espacios se habilitan los días jueves desde las 8 de la mañana y según los reportes con el que cuenta la Dirección del MOB, desde que el servicio se habilitó, nunca se han ocupado todos los espacios para este trámite. Al momento de obtener la cita, el interesado debe contar con el pago por concepto de renovación, máximo 10.000 colones. Debe estar al día con la cancelación de multas o que la misma esté en proceso de impugnación y contar con 5 puntos o menos acumulados por infracciones. Asimismo, el día de la cita debe portar el código del dictamen médico vigente. Tiene 6 meses de validez a partir del día que el doctor lo emite y el documento de identificación vigente y en buen estado. Todas las sedes de educación vial trabajan desde las 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes, y con los requisitos correspondientes completos, el nuevo documento se entrega de inmediato. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se hace un llamado a todos los conductores para que estén pendientes de la fecha de vencimiento de la licencia y aprovechen el extenso tiempo que da la ley para que se renueve, de manera que eviten dificultades innecesarias o ser multados por esta causa.